Amiga Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga si lo ves dile que él me ha robado Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga si lo ves dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le interesa Y si a él ya no le importa acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga si lo ves Si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches en mis noches En mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga si lo ves Si lo ves dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Amiga si lo ves Amiga si lo ves Gracias por ver el video.